Consejo de Estado admite demanda de pérdida de investidura contra Isabel Zuleta. La demanda fue presentada por Augusto Osorno Gil, militante de la Colombia Humana. El Consejo de Estado estudiará una demanda que busca la pérdida de investidura de otro integrante del pacto histórico, la senadora antioqueña Isabel Cristina Zuleta. Así lo indica un autor de ese acto tribunal del pasado 9 de octubre, en el que se admite la demanda contra Zuleta por presuntas irregularidades, tras aceptar en una entrevista radial que financiaba candidatos a las próximas elecciones regionales. La demanda fue presentada por Augusto de Jesús Osorno Gil, militante del movimiento petrista Colombia Humana. Según la demanda, la congresista habría violado la norma que prohíbe a quienes desempeñan funciones públicas, hacer contribución alguna a los partidos, movimientos o candidatos, o inducir a otros a que lo hagan, salvo las excepciones que establezca la ley.